Mañana voy a ir al Senado. Sí, amiga, voy a ir al Congreso. Amiga, es que yo puedo colocar un decreto, yo puedo colocar una ley para las segundas oportunidades. Amiga, no me vayas a decir, ay, ¿qué haces por allá, querida? Y me vayas a tratar mal. Que no, amiga. Voy a hacer las cosas súper bien. Yo fui condecorada en la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos. Amiga, yo quiero posicionarme de una forma increíble, ayudando a las personas, ¿qué? Los pobres también podemos salir adelante. Para los pobres sí hay ley, pero también una segunda oportunidad. Entonces, vea, amiga, yo quiero que usted me dé la oportunidad de apoyarme. No se me vaya a burlar, amiga, de decir, ay, usted solo cirugías, ningún, ningún. Usted es muy EPA, usted es muy sur. Amiga, yo también lo puedo lograr. Entonces, déme ese chancecito. ¿Cuento contigo o no cuento contigo? ¿Cuento con tu voto o no cuento con tu voto? Es que, amiga, yo estoy tan feliz, marica, porque de algo negativo yo siempre le saco algo positivo. Porque, ¿cómo es que yo en medio de una pandemia pude generar empleo? Amiga, ¿cómo es que yo este 8, 10, 11 voy a estar en Expo Belleza como una de las empresarias más exitosas hablando de emprendimiento? Gracias.